Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Porque si de algo hoy nosotros estamos seguros es que este día especial fue hecho por nuestro Dios Para que nosotros podamos buscarlo y encontrarnos con Él Así que usted decidió estar en el mejor lugar a la mejor hora Porque no hay nada más lindo que poder comenzar, iniciar nuestro día de la mano de nuestro Dios Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Hay una historia en la Biblia muy bonita que nos tendría que llenar de mucha fe Y es la historia de Noé Un hombre el cual fue escogido por Dios entre toda la gente que vivía acá en esta tierra La maldad de la gente había acrecentado a tal punto que Dios decidió limpiar completamente la tierra A través de un diluvio, ¿qué era un diluvio? Bueno, iba a llover mucho de tal manera que iba a inundar toda la tierra Hasta ese momento de la historia del mundo no había llovido de la manera que iba a llover Sino que dice la Biblia que un rocío por la mañana regaba los campos Es decir, no había una lluvia como nosotros hoy en día la conocemos Sin embargo, cuando Dios observa a todo el mundo y ve que la maldad de todos se ha acrecentado También observa al mismo tiempo a un hombre que se había mantenido fiel Un hombre que era del agrado de Dios, el cual se llamaba Noé Entonces viene Dios, escoge a Noé y le da ciertas instrucciones Y le dice, quiero que me construyas un arca Y Dios comienza a darle todas las medidas para que él construya el arca Le dice de qué clase de material lo quiere, de cuántas ventanas, las puertas, todo Todo el diseño Dios se lo dio a Noé Y eso lo podemos encontrar y cuando usted tenga tiempo, léalo en Génesis capítulo 6 Pero también me llama la atención de que a pesar que hasta ese momento de la historia Nunca había ocurrido algo como un diluvio o que lloviera de la forma que nosotros Hoy en día estamos acostumbrados a que llueva Aún así, Noé tomó la palabra de Dios y obedeció Y quiero invitarle a que vaya conmigo a Génesis capítulo 6 Génesis capítulo 6, versículo 22 en la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Dice de la siguiente manera y en este versículo me quiero enfocar este día Dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado Oiga esta palabra, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado Mire que linda esta palabra porque nos refleja la fe que tenía Noé La fe que tenía para obedecer lo que Dios le estaba diciendo a pesar que en ese momento de la historia Nunca había ocurrido algo como lo que Dios le estaba diciendo que estaba a punto de ocurrir Cualquiera quizá de nosotros hubiéramos preguntado Pero para qué voy a hacer un arca Para qué voy a hacer un barco tan grande si acá no hay ni siquiera agua Como para poder nosotros navegar, verdad Nunca ha habido algo que se llame diluvio o algo parecido acá Entonces, por qué voy a construir una barca Sin embargo, Noé no hizo preguntas, no cuestionó Y es que la fe, oiga bien lo que le voy a decir La fe no cuestiona La fe cree y obedece Cuando nosotros obedecemos estamos dando pasos de fe Lo que Noé estaba haciendo cuando dice la Biblia que él hizo exactamente como Dios se lo había ordenado Es que él tenía fe, confió en la palabra de Dios Confió en lo que Dios le había dicho que iba a pasar Los historiadores de la Biblia dicen que aproximadamente Noé tardó entre 40 y 120 años construyendo el arca La maldad del mundo había aumentado Posiblemente muchos de los habitantes que vivían cerca de Noé Cuando vieron que Noé estaba construyendo el arca Durante muchos años, posiblemente fue la burla de muchos Posiblemente la gente se acercaba y decía Este hombre está loco, está construyendo un barco acá donde ni siquiera hay agua Posiblemente pudo haber sido el punto de mira Donde toda la gente lanzaba sus críticas Sin embargo, a Noé no le importó absolutamente nada de eso Sino que él confió en la palabra que Dios le había dado Y la tomó como cierta Y comenzó a construir, no importó cuánto tiempo se tardó construyendo esa arca Porque no tuvo ayuda más que posiblemente de sus hijos Posiblemente Sin embargo, tardó mucho tiempo No fue algo que se diera de la noche a la mañana O la siguiente semana o el siguiente mes Fue mucho tiempo, muchos años en los cuales Sin duda, fue probada su fe Sin embargo, Noé se mantuvo confiando en la palabra del Señor Yo quiero invitarle este día a que en medio de cualquier circunstancia Usted mantenga la fe en el Señor Si Dios le ha dado una promesa Si Dios le ha dado una palabra Si Dios le ha dicho que va a hacer algo en su vida En su familia, en su trabajo, en alguna área de su vida Usted tiene que creer como suya esa palabra Atesorarla y confiar que eso va a suceder Que eso ocurrirá De repente va a haber personas que van a querer venir a burlarse de su fe Posiblemente van a venir personas que van a decir ¿Para qué estás esperando si Dios ya no va a hacer nada en tu vida? Y mira, Dios no te va a tomar en cuenta Dios ya se olvidó de ti Ya tu tiempo ya pasó Y todo lo que la gente quiera inventar Para hacernos sentir mal Porque esas palabras de ninguna manera nos van a hacer sentir bien Sin embargo, nuestra fe tiene que estar en el Todopoderoso Aun cuando el tiempo pase Quizás han pasado los días Quizás han pasado las semanas Quizás han pasado los meses o los años Y todavía usted no ve aquella promesa Que Dios le ha dado a su vida Alguien me puede decir ¿Pero cómo puedo saber cuáles son las promesas que Dios me dio? ¡Examine su vida! ¿Qué son aquellas cosas que usted anhela Y que Dios en su momento le puso en su corazón Que ha de dárselas? Aquellas situaciones que Dios posiblemente puso en su corazón Y le dijo que va a cumplir Como por ejemplo que su familia se acerque a Dios Como por ejemplo que Dios le puede dar un empleo Como por ejemplo que Dios puede proveerle para poder saldar sus deudas Como por ejemplo que Dios le puede poner a esa persona idónea La ayuda idónea que usted necesita en esta vida Muchas de las promesas que a lo mejor Dios ha puesto en su vida Sin embargo, quiero invitarle a que siga confiando Que no importa la burla Que no importa el tiempo Que no importa las circunstancias que nos rodean Que nuestra fe esté puesta en la palabra que Dios nos dio Que nosotros no dudemos ni por un segundo Que nuestra fe nos lleve a obedecer a Dios A quererlo, a agradar No a cuestionar Porque la fe no cuestiona La fe no dice Señor, ¿será que pasará esto? Dios mío, ¿pero para qué me estás haciendo esperar tanto esto? No, la fe no cuestiona La fe obedece Y si Dios le ha dado una palabra Dios la va a cumplir La fe hace que nuestro tiempo de espera Sea más llevadero ¿Sabe por qué? Porque sabemos que al final Dios ha de cumplir ¿Por qué no oramos este día? Y le decimos Señor Ayúdame a tener fe A no cuestionar En lugar de cuestionar Señor A confiar Y a esperar pacientemente A que tú Cumplas aquello Que en su momento Nos dijiste Que ibas a hacer Oramos en esta hora Padre amado Que estás en los cielos En esta hora te doy gracias Por este tiempo tan hermoso Que nos has regalado Gracias porque A través de tu palabra Podemos conocer Señor Hombres de fe Mujeres de fe Que en su momento También creyeron En la palabra Que tú le diste Señor Y que fueron obedientes Sin cuestionar Ayúdanos Dios mío Ayúdanos a tener Esa clase de fe A que no cuestionemos A que creamos A que confiemos A que esperemos pacientemente A que hagamos tu voluntad Y no la nuestra Señor Ayúdanos a tener esa fe Que no nos mueve nada Ni nadie Esa fe Señor Que puede salir Vencedora frente a la crítica Esa fe que puede Señor Soportar el tiempo de espera Esa fe que nos lleve Señor A confiar A tener la certeza La convicción De que tú Pronto vas a cumplir Porque tú no eres Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirte De lo que dice Señor Y nosotros Tenemos muchas promesas En nuestra vida Que tú Nos has regalado Las cuales sabemos Señor Que en tu tiempo perfecto Y confiando en ti Hemos de ver En nuestra vida Cumplidas Cada una de esas promesas Padre en esta hora Quiero orar Por cada una de las personas Que está acá Señor Y que necesitan Que su fe Se mantenga firme Esas personas Que tienen mucho tiempo De estar esperando Quizás Señor Esa respuesta Hasta el momento No la han recibido Pero yo te pido Señor Que les des la paciencia Para saber esperar Que les enseñe Señor A no cuestionar Sino que a creer A confiar A tener la seguridad De que tú Has de cumplir Señor bendice La vida de cada una De esas personas Que está en ese Período de espera Dales fortaleza En medio de ese Período Dales Señor Esa fe que necesitan Para no dudar Para no cuestionar Sino para creer Bendícelos En una manera Especial Y fortalece Su vida espiritual También bendigo En el nombre de Jesús La vida de cada familia Acá representada Que la presencia De Dios Este en cada uno De nuestros hogares Y que el nos acompañe Y nos lleve A hacer Su voluntad Gracias Te damos Señor En esta hora Todo te lo hemos pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén La fe no cuestiona La fe no hace preguntas La fe obedece Y espera pacientemente A que Dios cumpla Aquello que Él prometió Vamos No se canse de creer No se canse de confiar No se canse de esperar Porque Dios sin duda Está muy pronto a cumplir Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Saludos 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 Saludos